Soñaba despierta contigo que tú me querías que tú me querías que todo era cierto Soñaba contigo mi vida que todas las noches que todas las noches me dabas un beso Soñaba que un día tendría que ser Soñaba chiquillo Soñaba contigo andar el camino Soñaba mi amor Soñé hallar una sala en donde al despertar todo era de color Soñé contigo caminar dejando muy atrás mi larga soledad Soñaba despierta contigo que tú me querías que tú me querías que tú me querías que todo era cierto que todo era cierto Soñaba contigo mi vida que todas las noches que todas las noches que todas las noches que todas las noches me dabas un beso Soñaba que un día tendría que ser Soñaba chiquillo Soñaba contigo andar el camino Soñaba mi amor Soñé hallar una sala en donde al despertar todo era de color Soñé contigo caminar dejando muy atrás mi larga soledad Soñaba despierta contigo que tú me querías 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 que todo era cierto que todo era cierto que todo era cierto Soñaba contigo mi vida que todas las noches 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 me dabas un beso Soñaba despierta contigo Que tú me querías, que tú me querías, que todo era cierto Soñaba contigo mi vida que todas las noches